Bien, pues nos queda la estrella. Con este nos despedimos. Yo sí que me lo he pasado bien. Si me veis en alguna de pesado en YouTube, también me lo estoy pasando bien. Qué pesado, no sé qué pasa, no se ríe, pero me lo estoy pasando muy bien. Hoy, mejor, la que viene será una mezcla. No puede ser tan fluida como esta, será una mezcla de demás cosas. Bueno, pues con esto me despido. Nos vemos en un mes si queréis aparecer. Es el loro que me está sirvando. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abrín! ¡Vamos! 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 Te amas, te amas Te amas, te amas